¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡No! 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 ¡Bien, Lolo! 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 ¡Vamos! 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 Si son inteligentes no se van a pelear. ¡Vamos! ¡Vamos! Camilo y Maxi son los que más se sacan, así que tienen que estar más tranquilos. Felipe. Claro, Felipe. ¡Vamos! 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 ¡Camilo! ¡Quier cosas está habiendo! ¡Tranquilo! Camilo, ¡Transquilo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tranquilo, Camilo! ¡Feliz! ¡Está inteligente, Felipe! ¡Está inteligente, tranquilo! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enfocate! Tranquilámese. ¡Aquí está el partido! ¡Vale! ¡Sin foul! ¡Sin foul! ¡Vamos atrás! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Callate, Cami! ¡Callate vos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vale, Cami! ¡Dale, Cami! ¡Dale! ¡Vale, Cami! ¡Dale, 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 Cami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo! ¡S Suites! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Eh, Santi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Ahí te dio un tiempo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toquete y Arcos! ¡Tranquino, tranquino! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!